Música Señores muy buenos días tengan todos bienvenidos a este su programa con el consumidor un lunes primero de mayo el día del trabajo el día internacional del trabajo un día importantísimo un día que hay que recordar y reconocer el porqué de esta celebración de este recordatorio hoy se celebra este día porque se logró con una gran lucha de los trabajadores de todo el mundo pero específicamente los Estados Unidos en Chicago donde protestas que buscaban la reivindicación laboral lograron reducir los horarios y poner límites a los horarios de trabajo de no más de 8 horas diarias se hablaba de las 3 8 que era 8 horas de trabajo 8 horas de ocio y 8 horas de descanso y esas reivindicaciones fueron logradas con mucha sangre con mucho esfuerzo con mucha dedicación pero lograron obviamente lo que hoy día tenemos como los que son los códigos laborales los respetos a los derechos de los empleados y todas estas reivindicaciones que a través de los tiempos se han ido logrando pero se inició en ese proceso de hace ya principios del siglo XX así que en el día de hoy estaremos hablando con el director general de trabajo Andrés Valentín Herrera sobre lo que son el código laboral y los derechos laborales un tema muy interesante temas muy interesantes sobre preguntas que mucha gente desconoce con respecto a los derechos de los trabajadores temas de vacaciones los temas de las cesantías los temas de los horarios de trabajo los temas de las horas extras de trabajo quienes están incluidos en el tema de la cesantía hay muchas 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 dudas que en el día de hoy trataremos de aclarar con la visita del licenciado Andrés Valentín para que entonces podamos nosotros conocer la mejor forma como ciudadanos y como entes sociales de poder hacer que se ejerza nuestro derecho que se cumpla nuestro derecho es conociéndonos conociendo cuáles son ellos y también nuestras responsabilidades entonces estaremos hablando sobre este tema en el día de hoy un día de fiesta un día feriado mucha gente que ha disfrutado este fin de semana largo aunque no con tanto anhelo porque semana santa fue hace poco yo sé que los todavía los chelitos no están ahí pero nada el que está en su casa ojalá que pueda disfrutar el programa el día de hoy si va a salir hágalo con medida no entendiendo que lo necesitamos mañana en su hogar salga con la familia vaya a los parques aquí hay muchísimos atractivos señores la república dominicana como como destino turístico es el destino más importante del caribe y tiene una razón de ser eso y es el hecho de que somos de los países del caribe y también de américa de los países que tienen más atractivos turísticos lo malo es que nosotros los mismos dominicanos los desconocemos usted sale a esa encuesta preguntándole por nombres de playas o de lugares aquí emblemáticos del país la gran mayoría de la gente no los conoce porque porque no hacemos eso no conocemos nuestro país la mejor forma de amar algo es conociéndolo entonces salgamos aproveche vaya no se necesariamente tiene que salir de la ciudad puede quedarse aquí en la misma ciudad de santo domingo a la zona colonial señor la zona colonial es interesantísima y ahora con el remozamiento que se le hizo que ahora usted puede hacer tours en bicicleta por ejemplo usted alquila una bicicleta por una hora y anda en bicicleta y mire y hay seguridad los vehículos andan despacio las calles ahora son un poquito más estrellas las aceras son más amplias para que la gente pueda transitarla de manera cómoda hay muchísimos otros tours otras actividades que usted puede conocer y dar a conocer o conocer esa importantísima importantísimo espacio que es la zona colonial que es la primada de américa señores nosotros somos la primera ciudad de américa tenemos la primera el primer ayuntamiento la primera catedral tenemos primacidad la gran mayoría de la primera universidad la gran mayoría de infraestructuras de lo que hoy se conoce como américa pero debemos conocerlo y una oportunidad grata que tenemos en el día de hoy es esa de poder ir con nuestra familia y después comen pizza comen helado van al parque independencia vengan van a ver los restos de los padres de la patria pueden ir al parte nacional donde están también los héroes nacionales vaya al cárcel de colón vaya a la plaza españa vaya a la catedral o sea son muy la fortaleza osama la casa de bastidas son muchísimas muchísimas cosas que usted puede hacer yo creo que en un día no le da tiempo pero hágalo con sus hijos se lo van a agradecer y de verdad que van a aprender muchísimo con respecto a su país y lo más importante a su historia nos vamos a la pausa señores recordando antes que tenemos nuestras cuentas en redes sociales dispuestas para todos ustedes twitter instagram facebook y youtube arroba con el consumidores ella también recordar que este video este programa usted lo va a poder ver a partir de una hora ya en nuestro canal de youtube para que si tiene que volver a revisitarlo si hay alguna información que no entendió o que quiere volver a ver puede hacerlo por ahí o si quiere comentárselo pasárselo enviárselo a otro amigo puede hacerlo usando esa vía gracias por eso y gracias también a todos los que nos siguen en nuestro número de whatsapp nos vamos a la pausa cuando regresemos entonces tendremos a andrés valentín herrera director general de trabajo y estaremos hablando sobre lo que es el código laboral y los derechos laborales en la república dominicana